Buenos días, feliz día. María Meuli, perdón. Sí, muchísimas gracias. La verdad que ya uno nos pone ya de mal humor porque se ha firmado algo que no se iba a cumplir. Nosotros estamos preocupados por la situación. Nosotros teníamos para este mes el acuerdo paritario que sea efectivo en las cuentas de los trabajadores. No fue así. Depositaron a valores del último acuerdo, pero no se depositó la totalidad del sueldo a cada uno. Por eso se decidió a tener esta medida de fuerza que no nos agrada estar en esta situación. Nos preocupa, sí, que nosotros tenemos que dar una respuesta a los trabajadores de nuestra sesión. Y también nos preocupa que tienen un DRN al público usuario que son los que nos dan día a día nosotros de comer a cada familia. Desde luego, y Mario, le consulto, ¿está programada alguna reunión para intentar destrabar esta situación? Sí, nosotros desde el momento que ya veíamos que en la cuenta de los trabajadores no estaba la totalidad del sueldo, nosotros nos pusimos a trabajar hasta alta hora de la tarde y la noche llamando al municipio, estando en contacto con el municipio y provincia, donde desde el municipio hoy, ahora en un par de horas, va a ser un desembolso de dinero a las empresas para que sea efectivo lo que está faltando en la cuenta de los trabajadores. Ya era tarde, ya firmaron el decreto, la voluntad del municipio ha tenido para destrabar esta situación. Nosotros agradecemos al municipio también que nos escuche, que la situación de nosotros hoy está prácticamente muy crítica, porque no sabemos si llegamos a fin de mes y cobramos, no queremos pasar más de estas situaciones. Nos preocupa mucho, sabiendo que si este mes no le han ganado para pagar, que imaginate ahora en el mes de julio cuando venga el aguinaldo para hacer frente a ese desembolso de dinero. Ojalá que desde nosotros, con el trabajo y el diálogo continuamente con el municipio y provincia y el empresariado podamos llegar a solucionar que no tengamos más estos problemas mensualmente. Sabemos la situación que ha pasado el transporte en el país, en esta pandemia que ha hecho estrago, como el sector más perjudicado, pero también sabemos que en el caso, por ejemplo, del área de distancia, viene levantando mensualmente el movimiento de pasajeros, lo cual nosotros estamos muy conformes porque se mantienen las fuentes laborales. Mario, le consulto. En teoría, repasemos, AMBA y CABA reciben el 83% de los subsidios, mientras que el restante de las provincias tienen que manejarse con el 17%. Han analizado conversar si se puede hacer que esta medida sirva en cierto modo para pedir no solo a la municipalidad, sino también al gobierno provincial que hable a Nación para poder resolver esta situación, porque evidentemente la raíz de esta problemática se encuentra en la falta de subsidios, pero además en la ciudad de Paraná el problema es más profundo porque los paros en la ciudad de Paraná se han vuelto moneda corriente. Sí, mirá, primero pido disculpas que estremos en esta batalla, en esta situación que no nos agrada nada, porque el público usuario es afectado, que es el que nos da de comer a todos, pero sí también tenemos que darle una respuesta a nuestros trabajadores. Nosotros estuvimos una paritaria muy trabada, muy trabada, queríamos que se sentaran todas las partes involucradas para poder llegar a terminar una paritaria conforme a lo que uno pide. De nuestro gremio siempre hubo voluntad para solucionarlo a nivel nacional, siempre dispuesto, tratando de colaborar, ser un eslabón más de la cadena para que esto no suceda en el momento de cobrar un salario, o cobrar algún aumento. Y le consulto, perdón por interrumpirlo, ¿cuánto fue lo que se le depositó a los trabajadores y cuál era la suma acordada para informar a la ciudadanía y a las personas que están escuchando? Hoy, hecho con el acuerdo paritario, hubiesen tenido que cobrar 127.000 pesos, es más, cobraron menos que lo que fue del mes de abril. Ahí está la situación, nosotros queremos la totalidad del sueldo de los trabajadores, más el acuerdo paritario, no hay otra conversación, otro diálogo que no sea ese. Nos preocupa el día a día, nos preocupa el mes que viene, los coches, la cantidad de servicios, nosotros queremos que se mantenga, si se mantiene la empresa en buenas condiciones, se va a mantener la fuente laboral, y eso nos viene preocupando bastante a nosotros. Mario, perdón, le realizo esta última pregunta y le agradecemos desde ya por el tiempo dedicado en este día que es muy ocupado para usted y con una situación tan compleja. Entonces, ¿podríamos esperar que a media mañana o cercano al mediodía podamos tener alguna novedad en torno al posible retorno del servicio en caso que se desembolse el dinero necesario? Sí, nosotros ya desde ayer, ya tarde, tuvimos contacto con el municipio, va a ser el desembolso de dinero para completar lo que está faltando del salario. Calculamos en un par de horas está establecido el servicio, pero ni bien veamos que está efectivizado el dinero, nosotros automáticamente levantamos la medida. Mario Meuli, secretario adjunto de UTA, le agradecemos por su tiempo y esperemos que esta situación se destrabe y los trabajadores puedan recibir el salario correspondiente y se respete desde luego sus derechos. Dale, muchísimas gracias. Pero no, por favor, muchas gracias a usted. Mario Meuli, secretario de UTA, son...